Bueno, tenemos a Lucho Torres. Él decía que yo no lo invitaba. Y le dije, Lucho, siempre te hemos invitado, siempre Satélite ha sido... Pues yo no me he dado cuenta que no hay necesidad que me inviten. No, no hay necesidad. No hay necesidad. Tú puedes aparecer cuando tú quieras. Esta es tu casa. Es más, en todos los Remember Times, Lucho, sales tú. Acá no, acá no. Los miércoles sales. Como te decía yo en estos días, no nos dimos cuenta de lo que tuvimos. Sí. Hoy estamos saboreando, degustando el Remember Times. Sí. Pero cuando lo tuvimos, tuvimos que haberlo puesto a grabar manos hasta los domingos para que no dejara... Sí, sí, de verdad. No, serio. Oye, Messi. Y grabar los programas que se hacían fuera micrófono también. Sí. Que eran tremendos programas. Fuera micrófono. Era más bravo él. Era más bravo él. Oye, de las cosas más insólitas que tú te acuerdas con Abel González. Insólita, que cuando tú pensabas que perdía, Comesaña perdía tres partidos y seis partidos. Y tú decías, Abel le va a dar palo a Comesaña. Y de pronto decías, voy a defenderlo. Ya tú sabes, Julio es un man cuadro. Y terminaba haciendo... Él te daba unas bases por qué lo defendía. Y yo decía, era Abel apuntaba por un lado y de pronto disparaba para otro. Era pero con fundamento. Sí, claro, claro. No ya sabía por dónde se iba a ir. O sea, yo creo que en estos momentos él defendería a Petro. ¿En serio? Te lo juro, sí. No, yo no creo. No, no. ¿Sabes por qué te digo que no? No creo. Porque Petro le ha fallado a la costa. No, no. Pero él te hubiera... A ver, hubiera dicho... Viendolo bien y tal. El man es un man encantador de serpientes. A Colombia le hacía falta cuadro, un man como esto para que despierte y tal. No, jodas. No, no. Es posible. En eso era lo que me preguntaba, era eso. Pero Karina, una cosa es defender y otra cosa es comprender. Sí. Porque yo creo que él no era alguien que hubiese defendido a Petro. Creo que él hubiese intentado con esa manera de expresar, interpretar a Petro. Y el porqué de Petro. Él tenía esa capacidad. Sí, sí, sí. Y seguramente estaría haciendo eso. ¿Cuántos años trabajaste con Abel González? Desde el 2000 hasta el... ¿Hasta el 19? Sí. 19 años. 19 años. 19 años. Toda una vida. Y miles de anécdotas. Una vez fuimos a una oficina de un amigo y había un queso, pero un queso, ese queso es el cuchicuchi. Ajá. El chillón. El chillón. Sí, de sucre por allá. Oye, yo creo que eso lo heredé yo de él. Sí. Dice queso, yo... A ver, aquí yo saqué un pedazo de queso de la oficina del amigo. A ver, dice... Dime, este queso está en una vaina y tal. Pedacito de guicholo y tal. Joda, qué vaina. Escuchillo, dale con una pitica, una pitica. Costeño, que se respete, corta el queso con una pita cuando no hay. ¿Te acuerdas? No cortamos. Y preciso, cortamos el tal. Y cortamos queso. Oye, nos hemos mamado libre y media. Serio, nos hemos mamado. Oye, me hizo, a ver, bajito de sal, guau. No afecta los riñones y tal. Veante tú, lucho. Oye, mete queso, ¿dónde viene? Guau, dale. Un queso sabanero, ¿ah? Y después yo al día siguiente le dije... Oye, a ver, mira el lío en que nos hemos metido. Ese queso del amigo era para una señora. Este es un queso holandés. La libra está en 700. Hay que poner la plata. Y yo, ¿por qué me la vas a comprar? Yo simplemente pruebo. A ver, te me maté en media libra. Bueno, yo no. Oye, no hay que ser bueno. Hay que parecerlo. El amigo era... Un amante del béisbol, ¿no? Ah, sí, sí. Sí, sí, ya. Sí, claro. Famoso esa historia del queso. Del queso. No, y como esas hay miles y miles. ¿Tú qué piensas? ¿Qué pensaría Abel González de César Farías en el Junior? Él después que... Él esperaría. Sí, sí, hay que esperar. Él espera, porque Abel era un man que nunca... Se adelantaba. No, no. Él deja una ventana abierta. Y eso creo que eso le enseñó él al periodismo que lo siguieron. Pero nunca diga, este man es malo y va a fracasar. Exacto. Porque de pronto... Esa es la misma política que tenemos acá. No, no. Hay que esperar. No dejes nunca la puerta cerrada. Abel decía, cuando te vayas, no quemes los puentes. O sea, porque algún día te toca regresar y si es que mates el puente... Entonces, a ver, en estos momentos diría, man, que hay que aceptarlo, hay que esperar. Claro, la afición barranquilla era jodida. Faría es un man... Joder, yo creo que va a chocar full con la prensa aquí. Ah, sí, eso sí. Va a chocar full, pero... ¿Y tú crees que Mondragón podría como matizar ese choque? Mondragón es un man de fútbol, Mondragón es un man... Fíjate tú, Mondragón, yo me he dado cuenta que hay como seis amigas mías que quieren que Mondragón venga por el aspecto físico, tú sabes. Yo no me he dado cuenta. Che, ay, que... ¿Y qué edad tienen? Son mujeres de treinta, pero que no tienen ni idea, creen que Mondragón viene a jugar. ¿Tú sabes? Ah, sí, 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 porque hay una polémica de que viene Mondragón para ellos y yo... Oye, ¿me viene Mondragón? ¡Ah! Y yo le... Viene de preparador de arquero. Ah... Pero hay mujeres que no... Y allá van a ir al estadio a ver a Mondragón. Sí. ¿Qué estará tratando de decirlo? Tú sabes el... No, que le conviene. Mira, cuando Juan Pablo Ángel fue a... ¿Cómo era? Al Aston Villa. Al Aston Villa. Al Aston Villa. Al Aston Villa otra cosa. Al Aston Villa, Al Aston Villa. Resulta que allá él vendió casi 500.000 euros el primer día en afiche. Sí. La imagen de Juan Pablo Ángel. Sí, la fanática. Y después llevaron al Totono y pensaba que era lo mismo, lo devolvieron. Al Totono. Al Totono lo devolvieron, pensaba que era Juan Pablo Ángel. ¡No, señor! Vende. O sea, el aspecto físico vende porque usted ve David Beckham todavía vende. Total. Se mantiene excelente el hombre. David Beckham vende. Mira, ¿por qué crees tú que mientras Messi le hace publicidad a la Messi y al otro, Cristiano Ronaldo le hace a los relojes de alta gama, al Ferrari, por la imagen? Sí, total. La imagen cuenta. Messi tiene una pinta así como que está detrás de un mostrador de tiendas. Messi parece un man de santandereano y tal, de aquí de la colonia de santandereano, de los tienderos. Parece hermano de Francisco. Eso vende. Francisco tiene una pinta de corista así de Nino Bravo. Yo soy aquel. Oye, ey, ey. Entonces vende la imagen, vende. Mondragón, quiera o no, vende. Oye, pero... ¿Qué pasa? Pero Lucho, entonces la solución tuya no es traer a Faria de técnico, sino Viera. ¿Quién piensa en la posibilidad de Viera? Ajá, yo le iba a preguntar. Viera vende. Viera tiene que hacer el curso primero por otro lado porque... Sí, exacto. Eso fue el error de Giovanni Hernández, ¿no? Totalmente. Totalmente. Yo siempre he dicho, oye, que Viera me parece excelente para el Junior, pero necesita... ¿Cómo se dice? Tiempo de vuelo. Conoce a la afición. Horas de vuelo. Todavía es ídolo, todavía es ídolo. Sí, todavía es ídolo. Sí, si todavía es ídolo Pacheco y el gordo Valenciano con todo lo que el gordo choca con la afición de... El gordo después que se retiró, choca con la afición barranquillera mismo. Pero la gente la acepta por ser tan ídolo. Sí, son tantos goles que la gente... Acepta y ya era para joderlo y tal. Pero al final, porque el barranquillero es el único que puede hablar mal del Junior. Así es. En estos momentos, el barranquillero habla mal del Junior, del propio Juniorista, pero no acepta que un cachaco hable mal. Él sí puede hablar. Exacto. A Valenciano le perdonaron, le han perdonado vainas que Valenciano ha chocado y ha dicho vainas en contra de Junior. Sí. Pero son ídolos, eso lo tiene Viera. No. Sí. Totalmente. Viera creo que fue el último ídolo de Junior. No, total. Sí, 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 claro. Así es. No, el último... Bueno, Vaca, Vaca. El último Vaca. Sí, Vaca. ¿Pero de los que salieron? No, de los que salieron es Viera. No, Teo antes de Viera. Viera, Vaca, son los ídolos de esta generación. Y bueno, después hay ídolos menores, como un Gaby Fuente, por ejemplo, también, por lo que ha hecho. Sí. Pero bueno, Lucho, yo quería hablar, porque esto del espantajopismo, yo sé que no es nuevo en Barranquilla, Lucho, pero creo que está llegando a un nivel... Yo estaba hablando con varios amigos... El espantajopismo es el mismo metemono. El metemono, sí, exacto. Sí, sí. Antes era el metemono, es el metelos monos. Oye, pero me han contado de dos casos donde el edificio... Estoy aquí, cerca de donde estamos ahora mismo. Ah. Donde el edificio tenía la oportunidad de bajar el estrato de 6 a 5 y, en el otro caso, de 5 a 4. Y la gente que vive ahí dijo que no. Por puro espantajopismo. ¿Por qué? O sea, prefieren pagar más en la luz que bajar el estrato. De eso viven las grandes marcas. No, pero la Gucci tiene una línea para el espantajopismo. Ah, total. Y Luis Bustón también. Lo que dice Gucci aquí... Y Luis Bustón también. Luis Bustón, el maletín con una publicidad grande, Luis Bustón, la L y la B. Ese es para el espantaje. El man de billete, tú no sabes de qué... Así es. Las cosas más costosas de Gucci ni dicen Gucci. Exactamente. Entonces, ellos tienen una línea para el espantajopismo. Exacto, es verdad. Y yo fui a un gimnasio y yo iba a la peladita tal con un termo, una vaina de última gama también. Un termo, que eso es lo último ahora en... Un termo de Gucci. Un termo... No, no. Un termo de... Un termo de... Ah, para tomar agua o... Creo que se llama Yeti, Yeti. Ah, Yeti, sí, sí. Una vaina... Era un termo como de tres pisos con pitillos y una vaina, unos colores de... Un colores de neón, una vaina del carajo. Y de la vaina del gimnasio para allá y para acá. Y yo decía, pero qué tendrá. Ah, qué puede traer una pelada de esas, una vaina. Y yo le digo, hola, este... ¿Qué tomas en el...? No, el termo no tiene nada. No, pues hay que traerlo. El termo estaba vacío, pero ella tenía que mostrar el termo. Esto es en serio. Te lo juro que ella, pero la dios, no, yo no le he hecho nada. Yo te creo. Porque después me pesa. Pero tengo que mostrarlo porque ella en la foto tenía que salir el termo. Es verdad. No, mar. Eso nos ha espantado, Pippo. Es locura. No, eso es un magister ya. Tres veces, eso es ya un nivel. Lo digo yo que le pregunté. Yo, ¿sabes qué? Nosotros... Lo que yo... Lo que dice Lucho es cierto. Sí, el termo y la foto para el termo. Y pone la boca y yo decía, pero qué tomará. No tomará. Nena, yo pensé que alguna... No, nada. Y yo como así... No, 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 no. Después me pesa. O como las peladas que llegan al gimnasio con tres trípodes. Y tú nunca ves que aumentan de masa muscular, pero sí. Pero el Photoshop ayuda. Tremenda producción. Si yo fuera dueño del gimnasio, prohibiría los celulares. Ah, lo bien. Porque eso evita a que tú tengas resultados. Porque a los tres meses me voy de este gimnasio porque este gimnasio es malo. Pero si no, hace un carajo. Llega la caminadora y un minuto... 40 minutos tomando videos. Ustedes están hablando de las mujeres, pero me vas a decir que los hombres no hacen la misma vaina. Ah, no, claro. Pero creo que es mucho más frecuente con las mujeres. Pero el man que está tirando selfie, tú sabes que es de Caquistán. No, el man que... No, pero el man que está tirando selfie también puede estar usando esteroides. Está bajito de sal. Está bajito de sal. Muéstrame de un... Oye, cuando entraste aquí al estudio... No, no pilló. Porque este estudio es nuevo, tú no lo conocías. Y viste a todos los muchachos. ¿Cómo viste? De producción. Me estoy pelado, yo. No jodas. Es el presente, me voy a ver. Oye, me estoy pelado. Yo diría... Con un peligro. Yo porque lo conozco, si no diría, están robando. Están planchando billetes. Están empeñando billetes. El guti, mírale la pinta al guti. El guti, eh. Tú no sabías que... Pero así como algodón de pesebre. Sí, sí, algo así. Claro, claro. Cumpliendo tus labores. Lucho, tú no sabes que el guti... Nos enteramos hace poquito. Resulta que el guti tiene como tres edificios. ¿Cuánto? Como tres apartamentos. Uno en cada edificio. El guti es lo más parecido con Mejé, Marito. Imagínate. Tú no te das cuenta, pero se está mamando el palo por dentro. Cuando se quiere caer el palo, ya pa' qué. Ay, está podrido. Ya pa' qué. El guti se le dio... Oye, tú tienes unas anécdotas con guti. El guti una vez... El guti una vez... Tírala, tírala, suelta. El guti una vez se puso una... ¿Te acuerdas de la camiseta, guti? Ah, no, total. Al guti le han regalado una camiseta. Y decía aquí en la camiseta, Devil Inside. Sí, totalmente, me acuerdo. Devil... Devil Inside. Devil Inside. Dead Inside. Oh, débil. Del lado del diablo. A devil inside. Devil Inside. O sea, el diablo adentro. El diablo adentro. O no sé qué traduce. O estoy del lado del diablo, ¿no? No, no sé. El diablo adentro. Bueno, el diablo adentro. Y el guti, ah, jodiendo la vida. Y yo le digo, el guti, ¿cómo así? Me dice... Y dice que el diablo está del lado del diablo. Y tal. No, hombre, no, no. No, déjame joder. El guti no se imaginaba. Se la regalaron, mariqui, y se la puso. ¿Alguien dice San Maldano? No sé. El que lo dice simplemente... ¿Ese fue quién? ¿Quién te la regaló? Un amigo. ¿Amigo? Un amigo. Pero lo que sí te digo es que... Voy a responder bíblicamente. Aunque vengan mil o diez mil, a mí no me tocan. Bueno, sí. Excepto con camiseta. No, no me tocan. No me tocan. El guti se miraba y me ha zampado la frase en el traductor de él mismo. Sí, sí, claro. Y yo, tradúcelo. Ese día lloraste. Lloré. Quemé la camisa. Me suena llorando. Y yo le digo, guti, que... Joder, y empezamos a mamarle gallo. Joder, fíjate tú. Mamá gallo y está con el diablo. Y yo, ¿qué? ¡No! Y Lucho, y la vez que dijeron que guti era puertorriquén. No joder. Cuéntese historia. Íbamos a un billar. Póngale la musiquita de la historia. Nosotros fuimos con el coso, con Marenco. Tu gran amigo. Una vaina esa. Marenco. Íbamos a la cosa esa. Fuimos a un billar. Nosotros llegábamos ahí, 70 con 44 y tal. Pim, pam. Y aparecen las niñas. El coime de estos billares son unas mujeres. Sí. Unos chorcitos así que se le veía el quemón de la vacenilla. Y nosotros llegábamos ahí. Y le digo a la muchacha, el amigo de nosotros es puertorriqueño. El puertorriqueño atiende. ¿Para qué hubo esa vaina de la pelada? Digo, aquí están los dólares de propina. Oye, le traían la... Y atiéndelo y tal. Y el Guti. Y atiéndelo para allá y atiéndelo para acá. ¿Qué quiere? ¿Agua? ¿Qué quiere? No sé. El Guti ese día le pegó a dos frías. ¿A dos frías? Claro. Y el Guti cuando vio. Y el Guti. La muchacha te quiere atender una cerveza con una sola. Guti. Yo voy a ver eso como un acto. No joda. De acá no. No lo voy a ver mal. De sacrificio. Y la pelada le trajo una cerveza. Como Jopo y Foca. El lado. Futi. ¿Qué cerveza? Oba. Yo creo que esa era del dueño. Ese era del dueño del billar. Pero la tenían allá apartada. Termina la historia. Oba. Y el Guti. Una cerveza. Y el Guti. El Guti no quería tomarse la cerveza. Y yo le dije. Ah Guti. No, no. Que no. Entonces yo la cerveza mía le dije. Guti. Témenla ahí. Y el Guti la agarro. Y yo le dije. Tomé la foto. Si no te la tomas. Digo que monto la foto en red. Óyeme Lucho. Yo le dije. Témenla a cerveza. Y cuando Guti la agarró. Ya le tomé la foto. Pa. Yo le dije. Marenco. Marenco tomó la foto. Y yo le dije. Guti. Si no te la tomas. La moto en red. Que estás tomando cerveza. Entonces es más bien. Para que tú tomes aquí con nosotros. Que eso no va a salir nosotros. Se la voy a pedir a Marenco. Guti. Cerveza. Y la pelada. Ay. Guti. Ay. El moreno. Es chévere. ¿Sabes? Y atiende el Guti. Y atiende el Guti. Y la pelada. Este. Mira. El señor quiere escuchar. ¿Qué música? ¿Qué música quiere escuchar? El señor. Hola. ¿Y el Guti? ¿Qué disco pediste tú? Nada. Un silvestre. Un vallenato. Un silvestre. Un silvestre. Hasta ahí lo atendieron Mario. Se fue. Hombre. Que puertorriqueño ni qué carajo. Lo dejaron de andar. Ahí se fue la pelada Maren. Hasta ahí llegó la lucha. Oye Lucho. Yo tengo entendido que tú vas a hacer un reality. Sí. En Telecalibre. Si tú estás preparado mentalmente para eso. Siete días en una casa. Con otros comediantes. Yo creo que. Tú suenas sospechoso. No te estás como arrepintiendo. No. Yo estoy dándole, dándole. Ya. No. Ya. Te ha firmado todo. Te ha firmado el contrato. Y todo. Sabes que te toca firmar ahí. Ceder todo. Ceder video. Oye. Yo estoy. Son siete días. Dios mío. Son siete días. No sé hasta dónde aguantes. Pero. Yo creo que sí. Porque. Oye. Si estamos. Estamos en una época en que. Pasamos el. Tú no sentiste que estabas preso en la época del COVID. Total. Entonces si pasé el COVID. Puedes pasar siete días. En el COVID. En el COVID. Tú recuerdas. Oye. Tú cómo hacías en el COVID. Bueno. Tú seguiste haciendo tus en vivos. La pajarilla. Los sábados. Yo montaba unos eventos ahí. Mira. Resulta que en esa época. Buscamos más a Dios. ¿Tú te acuerdas? Ahí sí es. Claro. Yo recuerdo que ahí. Yo estaba ahí. En. En. En Alameda. Del río. Y. Yo tenía un vecino. Allá en el otro. Ponía un turbo. Y el primer domingo. Cerrado. Nosotros. Lo mejor que nos pasó a los malucos. El tapabocas. Eso fue. El tapabocas para nosotros los malucos fue un camuflaje. No. Para mí fue increíble. Eso fue. Me joda. Yo lloré el día que quitaron el tapabocas. No. Me di cuenta que tenía ojos lindos en esa época. Para los que viajábamos en bus con la boca abierta. El tapabocas era listo. Óyeme. Y un vecino. Los domingos me ponía. Pero que más timbal. Sí, sí. Pero que más timbal. Y eso es lo que quiero. Y me mostraba la cerveza. Cholú. El domingo siguiente me puso. Anacahona. India de raza cautel. Cholú. Me mostraba la cerveza. Y el domingo siguiente. Ay, si nací pa' guarachar. Voy a morir guarachando. El cuarto domingo puse un turbo más grande. Y yo. Esta. Con qué se vendrá este mar. Y puso el disco. Levanto mis manos. Aunque no tengas. Y yo. Estás positivo. No. No. Al Ucho. Arica. Estoy positivo. Y yo. ¿Cómo te diste cuenta? Porque se me huele el olfato. Y la mujer mía se andaba riendo. Era que se pegaba delante de mí. Y yo. La mujer. La mujer se lo fogoneaba. Y se echaba a reír. Como él se la había ido el olfato. Ahí me di cuenta. Y yo le dije. ¿Cómo te diste cuenta? Si tú no tenías olfato. Porque se me empañaban las gafas. Lo he dicho. En esa época salieron las mujeres tóxicas. Una amiga que le dio al marido. Le dio al marido. Veja. Está regando esa vaina. Irresponsable. Mira que no tiene gusto. Y vas a regar. Está positivo. Un año le cocinó sin sal. Y lo mantuvo cerrado un año. Porque de manera no se me va. No tengo un año. Un año. Marica. Sin cocinar. Le escondió la sal. Y él más pensaba que estaba positivo. Porque no tenía. Porque no lo pasó. Oye. Las maldades que se hacían. No la vi. Es que estábamos presos. No estábamos presos. Oye. ¿Tú no viste eso? Eso. TikTok que sacaban. Que el amigo que recogía. Al amigo en el aeropuerto. Y se montaba. Y decía. Ese güey. Giovanni Grosso. No, no, no. Ese güey Giovanni que dijo. No, no. Vas a estornudar. Vas a toser. No, no. No, no. Y que además le decía. Es que. Él hablaba. Está positivo. Es como yo iba a mi casa. Marica. La mujer me ha tembado. Hablando por teléfono. Era contándole al amigo. Pero miércoles. Salí positivo. No. Y el tipo al lado. Esa persona. Esa persona. Hoy está cumpliendo años. ¿En serio? ¿En serio? Sí, lo dijo Francisco. Feliz cumpleaños. Oye, pero Lucho. Habían personas que me contaban que tenían una mujer par y una impar. Imagínate. El pico y jopo que llamaron. ¿Qué es? ¿Qué es? El pico y cédula. El pico y placa. El pico y jopo. ¿Está cuidado? No, no. La quería lunes, miércoles y tal. No sé qué. Así es. Así es. No, y se prestaba. Yo voy a la supermercada. No, no. Encuentro sexo. Saca la basura. Celebramos sacar la basura. O sacar al perrito a pasear. Comprar a un perrito. Y el hombre que se respete tiene que tener un perro grande. Lucho. Oye, pero Lucho, hasta encuentros sexuales en los baños de los supermercados. Son cosas que ocurrieron. No, y en la casa. En el baño de Carulla. Se separaron full hogares separados porque no es lo mismo convivir con una persona que a las seis, siete de la mañana se va a trabajar y regresa en la noche a tenerlo todo el día. Oye, el mago con ese pipón en boxeo. Oye, la mujer dice, joven, que me embarqué yo, marica. Oye, y lo detalla, ¿no? Oye, nalga chupada, pipón. Oye, y, hey, ¿qué pasó aquí? Oye, lo hace. El código emotivo de separación es brava. No, sí. Y logró quebrar. Y se sembró la semilla del suicidio, joven. Bastante. Para mí, se sembró la semilla ahí. Porque es triste. O más bien, se hizo más evidente, Lucho. Por el silencio, porque la gente, tal vez. Pero a ti no te parece triste que tú llegues al centro comercial viva y tengan que invertirle un billete a la malla del cuarto piso. Oye, sí, verdad. Es patético. A la malla, porque a los otros le pusieron unos virus. O sea, hay millones invertidos solo porque la juventud. Por el derecho. Es que, ¿cuántas personas se tiraron de allí? Por lo menos, de las que he contado, cinco. Jóvenes, la mayoría. Sí, sí, sí. Y en las universidades también. Lo que preocupó fue que eran jóvenes. Esa es la preocupación. Sí. Y sigue preocupando. Y tú te recuerdas que los jóvenes en el COVID estaban felices porque no le daba a los jóvenes. Es en primera edad. Supuestamente. Bueno, estábamos ahí. Al comienzo, sí. Al comienzo, no, que nada más se mueren los viejos, los viejos, los viejos. Y resulta que la gente decía, ¿por qué no vacunan primero a los ancianos y después a los niños? Porque empezaron a vacunar por edad, a los 12, a los 15. Decían ahí, vacunen primero a los viejitos, que son los que están más en riesgo. Y resulta que después nos dimos cuenta de que el COVID no tenía edad. Así es. Sí, que tenía que tener problemas de salud. Que tuvieras problemas respiratorios, problemas de riñón, problemas de... Bueno, ¿cómo le llaman eso? Tengo la presión alta. Morbilidad. Con morbilidades. Morbilidades, sí. Si tenías problemas ahí, estabas listo. Entonces empezó... Yo creo que la gente como el Guti no se vacunó, no. Los cristianos no creían en la vacuna. No depende, no todo. Guti se tuvo que vacunar. Decían que era un chi. ¿Te acuerdas? Sí, de Bill Gates. ¿Te acuerdas que llegaron y dijeron que era un chi? Oye, tú te imaginas a Abel González en esa época. Gracias a Dios que él no la vivió. Gracias a Dios que él no vio ese impasse. Guti, tú te vacunaste. Sí, claro. A ver, el que tenga claro, cuando se habla del chip, bueno, normalmente se habla de un chip, más que un chip, es un número. Que pronuncia bien la P. Esta es la teoría conspiratoria sobre la vacuna. No, no, yo estoy hablando de lo que significa el famoso chip que se expresa, que se puede usar como el número del anticristo. Eso es lo que se expresa. O sea, algunos cristianos pensaban que te estaban indicando con 666. Sí, pero la pregunta es, ese 666 aparecerá, según la Biblia, después de que sea arrebatada la iglesia. No ahora. Así que, si estás pensando en eso ahora, anda arrepentita. Oye, Lucho, pero yo creo que ahora que tenemos Cipote Vá en Estudio, que es una productora que estamos manejando aquí, yo creo que deberías armar un podcast con Guti, hablando en lengua. Uy, zona. Sí. Oigan, Raimon Hernández, ¿tú crees que nos puedas acercar a Yeyito, de alguna manera? Sí, sí. Porque es que Yeyito tiene una información muy interesante. Ayer, Mateo Guaidó preguntó, está prendido, me parece que está apagado. Ah, Yeyito, dijo que necesitaba un descanso. Sí, y resulta que él preguntó, oye, si Jesús hubiese nacido en Colombia. ¿De qué región sería? ¿De qué región sería? Entonces le preguntamos a la inteligencia artificial, y creo que muchos se van a sorprender. Vamos a darle tiempo a que Yeyito se recepí. Yo creo que muchos van a estar de acuerdo. Pero bueno, hablando del espantajopismo, Lucho, la razón que te lo menciono es que hay una foto que se fue a echar, que se están haciendo virales, porque sale una camisilla, unos zapatos. No, una camisilla, Luchía, decimoslo tranquilo. Con el cuello Luchía. Entonces, producción, si tenemos ahí esas imágenes, mira, esos son los zapatos. Ahí con sed safari, a estas arritas. Esos zapatos, entre otras cosas, ya cuando tú llegas a esa edad necesitas comodidad. Exacto. Lo que hace él con una brama, cuando llega a la casa, va a llegar a que le hagan un masaje en los pies. Así es. Lo que él tiene son unos guantecitos. Son guantes de pie, básicamente. Y no es para burlarnos del máximo dirigente, es todo lo contrario. Al contrario. Al contrario. A decirle a la gente, si ese señor que tiene para comprar un almacén, una boutique que quiera, tiene para comprar las boutiques que tiene aquí, todas. Así es. Todas y le sobran para comprar otra vaina más. Y mira cómo, no se preocupa porque no. Bien, pero ustedes no se han dado cuenta que en Estados Unidos los jeans rotos. Valenciaga es que se llama la vaca. Son carísimos. Sí, Valenciaga. Valenciaga hizo un experimento con zapatos sucios. Sí. Y lo empezó a... Mira, lo remató. Pero... Ah, estaba durmiendo. Estaba durmiendo. Escoteño es de muñeco porque hasta ahora durmiendo. Almuerzo a siete y a dormir. Sí, a esta hora se está tomando la siesta del almuerzo. Oye, Lucho, aquí varias personas escribiendo. Aquí un oyente nos escribe. A los burros tampoco les dio COVID. A los viciosos. A los viciosos. Tenía químico en la nariz. Sí. ¿En serio? Tú viste en la zona cachacal, ninguno se murió. Ah, en el interior, nada. Una persona metiéndose en la nariz. O sea, en Medina también. Tiene... ¿Qué es lo que tiene? Son las cachacales aquí. Son las cachacales aquí. Ah, son las cachacales aquí. Son las cachacales. Tiene... Lleva tíner, lleva ladrillos rayados, cetona, oye, boxe. Para que se manteniera una ferretería. Un muro, un muro. Tenía un juliado. Aquí. Entonces, ¿cómo entra el COVID ahí? Mucha congestión. No, no. En la pía. No se murió nadie en la zona cachacal. Oye, hay que hacer ese estudio. Hay que hacer ese estudio. Está listo. Vamos a preguntarle a Yellito. Vamos a preguntarle a Yellito. Hay que ponerle el micrófono o él lo tiene. Ok. Escucho, se lo puedes acercar cerca a la oreja. Ahí. Ahí. Si Jesús naciera, en qué región de Colombia, si Jesús naciera en Colombia, ¿qué región de Colombia hubiese nacido? Ahí va. Muy buenas tardes para todos. Me presento. Soy Yellito y hoy vengo con un tema muy interesante. Esta es una pregunta divertida y muy curiosa de imaginar. Pero si consideramos el contexto cultural y social de la época y la región en la que vivió Jesús, podemos especular que su lugar de nacimiento en Colombia podría haber sido en Santa Marta. Con sus cercanías, en una región con tradiciones profundas y raíces sociales muy fuertes, Jesucristo pudo haber sido costeño. ¿Cómo les parece? Samario. Lucho, ¿qué piensa de Jesús? Esto no es manipulado por nosotros. Esto es de la inteligencia artificial. Un Jesús costeño. Un Jesús costeño. De Santa Marta. Como Carlos Vives. Como Carlos Vives. Sí, señor. Imagínate a Jesús cantando en la bicicleta. Es un mamá ando hacia un calleje, pues guineo verde machacado. Pero por alguna, no sé si Guti nos ayuda ahí, dicen que el real Jesús al final era moreno, negro, ¿no? Es que según lo que se dice. De la región. La región no era tan blanco como lo pintan. Así que como tenemos diferentes imágenes de diferentes pintores, o sea, tiene una cualidad, pero por lo menos el pelo largo lo tenía, porque era nazareno. Y nazareno no se cortaba el cabello. Y los maestros de la ley en esa época también tenían el cabello largo. O sea, era cabellón. Sí, era cabellón. Y lo otro, porque se dice que es costeño. Vivía cerca de la ribera del mar. Andaba en combo. Me gustaba mucho andar en grupo. Lo otro. Costeño. Lo otro. Convertió el agua en vino. Tenía que tener un bozarrón para hablarle a 5.000 personas. Y hasta 10.000 personas. Así mismo, Mateo. Abrió el primer Facebook. Arrancó con 12 seguidores. Claro, y después, cuando él se fue, tuvo 120, y después 3.000, y después 5.000. Oye, Lucho, ¿cuál es de los lugares que tú has ido? ¿Cuál ha sido para ti la audiencia más difícil de hacer reír? Cuando estuve en Francia, la mayoría son de Tuluá, Cali, por allá. Estabas en París. Sí. Oye, a mí me ha pasado unos casos. Tú sabes que yo cuando estaba niño ahí en el Arroyo Rebolo, para mí era un imposible, veía montar en un avión, era un imposible. Y había una cartilla, un libro del colegio, que decía, figura, y ponían la Estatua de la Libertad, pintado de una... Ah, de Nacho Le. Sí, ese que quedó Coquito, Victoria. Coquito, sí. Coquito, sí. Después ponen la Estatua de la Libertad, pero en un dibujito de colores. Sí. Era una caricatura de la Estatua de la Libertad, de la Torre Fiel. Yo cuando, el día que vi la Estatua de la Libertad frente a mí, yo lloré, tú sabes. Sí, claro. Yo decía, no puede ser que ese niño de Rebolo esté aquí. Y cuando pisé la Torre de la Eiffel, madre que igual, o sea, sentí lo mismo. Sí. Me faltan las pirámides de Egipto, son los íconos que tuve, pero en Francia, la colonia eran unos caleños, pero caleños con años de estar allá, porque el caleño, el internet quitó muchas barreras. Sí. Sí, claro. Uno ya sabe que el chimbo del caleño es... O sea, no se reían, Lucho. No. Era, era... Ellos tenían un tiempo... No se reían, no. Quedaban como... Pensando. Pero yo me he dado cuenta ahora, por lo menos, yo voy a Estados Unidos y la última había full mexicano, full venezolano, dominicano. Bueno, resulta que es que la esposa es barranquillera. Entonces, la esposa le habla de Lucho Torres y él le habla de algún humorista de Dominicana. Entonces, la barranquillera sabe del humorista dominicano, pero el marido que es dominicano sabe quién es Lucho Torres. Así es. Entonces, los eventos en Estados Unidos, el 50%, eso se lo da gracias al internet. Son parejas combinadas, básicamente. Fíjate. Mira, hay un amigo... Pero te creo que en París pudo haber sido la más difícil. Porque llegamos a Barcelona, a la colonia... Ah, no, oye, en París pudo. Cuando uno va, cuando ya tú rompes la barrera, Carlos Vives es un monstruo. Shakira, Carlos G, que le hacen... Carlos Vives ya rompió esa barrera de que nada más le hace a la colonia... ¿Colombiana? No, no, no. Y a Carlos Vives hace rato después. Es más, creo que eso lo está pasando ya a Silvestre de Angón. Ya le pasó. Ya le pasó. Ya rompió esa barrera de que son los colombianos, de que son los Jorgito Celedón. Creo que también rompió esa barrera. Pero tú ves al de Erdallán, son los colombianos. Tú ves al Checo, la colonia colombiana. ¿Me entiendes? Pero cuando ya tú rompes eso, ya eres del mundo. Ya eres del mundo. Entonces, tienes que trabajar con las regiones. Bueno, yo fui a Europa y en seis ciudades de España, la colonia era Paisa. En Valencia estuviste, ahí te encontraste con mi hermana Nabela. Allá, bueno, nos vimos allá. Estaban felices cuando supieron que estuvieron por allá. Estuvieron en el evento, ellos estuvieron en el evento mismo. Sí, ellos estuvieron en el evento. En Valencia, ¿cómo se llama? El turrón de Alicante. Estuvimos en Alicante, estuvimos en la isla... Ellos tienen Mallorca. Mallorca. Ellos tienen Mallorca y Menorca. Sí, así es. O sea, una isla grande y una pequeña. No, no, sí, sí. Así es. No, es, parece mamá de regalos. Es que no es broma. A Lucho Torres no le creen un carajo. No, 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 no. Yo mamé Gallo y yo le digo, va para Mallorca y yo le digo, ¿y no habrá una menorca? Y dice, sí, hay Menorca. Hay Menorca, hay Menorca. Son en una isla grande y una pequeña. Barcelona, Madrid. Barcelona es Barranquilla un poco. No, ahí no tuve problemas por la colonia, jodemos la vida. Francia, pero ya en Francia, en Holanda hay más barranquilleros que en todas partes del mundo. Hay muchos barranquilleros en Holanda, sí. Pero demasiado. Todas partes. En el barrio Simón Bolívar me encontré mucho. ¿En serio? Yo me encontré un fanático del Junior en el estado de la Fiorentina, en Florencia. En Florencia, sí. Yo estoy comprando una cervecita, Lucho, me volteo y veo a un man caminando con la camisa del Junior. Y yo, hey, Junior, tu papá. Y me acerco y el hombre era de Santo Tomás. No jodas por nada. Lo último que me esperaba era eso, en Italia. Oye, pero tal vez era una premonición para ti. Eso después lo hablamos con Lucho. Yo me encontré, tú sabes que yo hice fila para tomarme una foto en la casa de Ana Frank. Ah, ok. Ah, un tremendo museo. Sí. Ella tiene un canal en la puerta de la casa donde ella se escondió. Ajá. Hay un canal de agua ahí. Sí. Ellos tienen un canal de agua, el arroyo rebolo, pero sin una bolsita. Sin una basurita. Una agua. Igualito. Tú crees que es potable, pero no es potable. No, no es potable. Sí. Sino que ellos son los mejores ingenieros hídricos, son los holandeses. Sí, señor. Le ganaron al, y yo estoy haciendo la fila, y uno cree que todo el mundo es holandés ahí, porque tú estás de extranjero. Y sale un man y dice, no jodas, aquí como cuando uno quiera salir, y yo dice, no jodas, el oído lo... Se lo oigo. El oído zona, y tal, y el man, y yo dice, barranquilla, y el man volteó, yo, nombre barranquilla, y el man volteó. Ah, no jodas, es loco, y tal, San Felipe. Cercano, cercano. Imagínate. Entonces, el barranquillero, el colombiano está por todos lados. Ah, no, sí. El primero lo espera. Como la verdolaga. Oye, pero, ojo, el otro día estábamos hablando de eso, que el barranquillero puede sobrevivir en cualquier ambiente, pero Lucho, fíjate, lo que dijiste del internet, eso lo hablaba mucho mi abuelo, él hablaba de eso de pensar local, pero local a nivel internacional, y más que nunca, lo local vende a nivel internacional. El internet quitó esa barrera. Sí. O sea, por el, en la época que yo empecé a hacer humor, para el año 2000, cuando pasamos aquí en satélite, yo recuerdo que el Facebook, ¿sabe cuál era? O sea, los CDs quemados. Yo recuerdo que el escándalo. O sea, esa era la manera de... Oye, sacaban, vendían los CDs de plebedá, como decía. Ay, que salió fulana. Yo recuerdo, la hija del gobernador de no sé qué lado. La primera fue, ¿cómo que se llama esta actriz? ¿Kim Kardashian? No, no, la colombiana. Ah, Luli Bosa. Luli Bosa. Luli Bosa. ¿Qué persona se oye? Es de los míos. Sí, tenemos suscriptor de Luli Bosa. Es de los míos, claro. Incluso, Luli Bosa nos insultó, nos insultó por YouTube. Porque tuvimos un título sobre el tema y tal, y ella mandó un párrafo ahí en los comentarios de YouTube. Que no usaron su nombre. Sí, que teníamos que pagarle para hablar de todo el fan, imagínate. Ella salió haciendo plebedá. No, pero supuestamente ella no salió. O sea, alguien vendió ese video. Bueno, pero en todo caso el video salió al Paseo Bolívar. Era en el Facebook y el Instagram de la época. Ese era el Facebook. Sí. ¿Sí me entiendes? Entonces, uno estaba pendiente a que saliera un escándalo porque salía en el CD. Ey, la hija del no sé quién. Hola, ey. Ey, haciendo plebedá. Pero, este, Luli Bosa. La gringa esta. Hubo un escándalo. Hubo un escándalo. El guardián de la bahía. ¿Cómo se llama? Ah, Pamela Anderson. Pamela Anderson. Sí, también. Entonces, ese era. Esperanza. Francisco, estás muy informado. No, doctor. Primera fila, seis de la mañana, Paseo Bolívar. Este iba al Teatro Red. No, el Gutiérrez era el Nene Escudero. Yo qué, estoy acá tranquilo. ¿Sabes cuál es el Nene Escudero? El Nene Escudero era, creo que era de las personas más nombradas en satélite. Ah, sí, sí. Era amigo de Juan Carlos Bui. Ajá. Estaba ahora en el Paseo Bolívar. Saludos para el Nene Escudero. El Nene Escudero es el que vende la revista de plebedá en el Nene Bolívar. Bueno, yo estaba en Estados Unidos en esa época. Bueno, no, era, entonces, yo pasé en estos días y le dije, el Nene Escudero. ¿Todavía está allá? Sí, claro. Todavía vendiendo la revista. En el edificio de Avianca. Él la calentaba. Era la calentaba porque era, ola, el sentido de, ¿cómo es que se llama? Ola, la motivación. Eran las fotos, ¿verdad? En ese entonces. Dale tú una foto, muchacho, y para ver que le despiertan. Nada. Todo lo tiene tridimensional. Una foto de una mujer desnuda no despierta nada en un pelado de 15 años. Foto. Lucho, yo tengo 27. Mi generación creo que fue la última que tuvo que usar la foto y la imaginación. Mi generación fue la última. Para el autoconsentimiento. Autoamor. Hay, Lucho, aquí varios oyentes me están escribiendo y que de la mona, y que la mona preguntando por la mona. ¿Cuál de ella? ¿Cuál de ella? No sé. Si era que parte concreto, nosotros tuvimos en, bueno, yo no sé si, pero nosotros los morenos somos atraídos por la mujer blanca, por la mona. En mi vida hubo, han habido como cuatro monas, y en estos momentos tengo el anzuelo tiradito por una mona. Ajá. Ya estábamos ahí y tal, picando, pero estaba la mona Karim, en ese entonces, yo creo que es la época de haber al mona Karim, después se fue a la mona Karim, llegó la hermana del enfermero Pérez. Ok. ¿Cuál fue tu favorita? Bueno, todavía no ha llegado, todavía no ha llegado, todavía no vamos a esperar para ver, pero en estos momentos, en estos momentos estamos como uno de los solteros más cotizados. ¡Ese barra, ese barra! ¡Ese barra, ese barra! En serio, yo no te vi solo la última vez. Por eso, ese es el anzuelo. ¿Ah? Ese era, estoy tirando el anzuelo. Ah, ese es el anzuelo. Deja el parrateíto. A los malucos y pobres nos toca echar en buste. Deja el parrateíto, ¿cómo es que era? Barro, barro, barro. No, la mona fue una persona que pasó por, bueno, todavía en estos momentos creo que ella vive en Estados Unidos, en Miami. Está allá, entonces eso hizo parte de, en la época de Abel. Sí, muchos oyentes satélite recuerdan eso. Con la mona, brava. Sí. Oye. Bailarina, brava. Bailaba full, bailaba mucho. Y el almuerzo de 50 barras con Marenko. Joder. Seguí todo bien. Oiga. Marenko, o sea, Marenko. Una cosa es nosotros contarla y otra cosa. Marenko, eh. A Marenko le hiciste mucha maldad. A Marenko se le graduaba a la hija. Sí. Ok. Se le graduaba a la hija. Ajá. Y resulta que. La musiquita. A Marenko se le graduaba a una hija. Ese día pegó un aguacero. Uf. Entonces Marenko llevó, todo de blanco, blanco. Parecía una vela apagada. Blanco. Tenemos efectos especiales. Sí. Bueno. Oye. Eso. Bueno, Abel decía, vamos a comercial y ya regresamos. Y se salió Marenko del estudio y se fue para la desredación. Y Marenko fue a sacar lo que sea y se le cayó. O sea, el billete estaba tan nuevo, de 50, que sonó. O sea, cayó en el piso, sonó. Planchadito. Estaba planchadito. Y yo pisé el billete y dije, guay, ¿será que yo lo cogí? Y yo me lo tuve ahí y tal. No le dije nada. Le dije, estaba Marco, el de los periodistas de Jorge Cura. O sea, yo le hice señas que se quedara callado. Vieron que se cayó el billete Marenko. Y yo, Marenko, te empezó a llover. No joda, Marenko, mándate algo. No, mándatelo tú. Mándatelo tú. No joda. Marenko se graduó a tu hija. Mándate la primera vez un almuerzo. No, mándatelo tú. Y yo, bueno, yo lo voy a mandar. Un almuerzo, una picada. Ande, doña Nelly. Marenko llamó. Ay, tal. ¿Uso qué? Una picada. ¿De cuánto? 30 barras, Marenko. Una de 30 barras. ¿Cuántas personas? Cinco personas. Una picada, 30 barras. Oye, Marenko la pidió. Y cuando empezó a llover. Oye, se están demorando. Yo me tengo que ir y tal. Está lloviendo que mi hija se gradua y tal. No sé qué. Trajeron la picada, 30 barras. Pero en ese entonces rendía. Y yo pagué. Y yo dije. ¿Y si Marenko nada más tiene los 50? Y va el taxi con la hija graduándose. Y dice, ay, va a ser. Y yo, Maren. Marenko, coge los 50. Paga y quédate con los 20. Y Marenko, joda. Va yo de para arriba. Primera vez que me da 20 barras. Marenko, tú sabes como que lo que yo te aprecio. Coge esos 20 barras. Marenko llegó. Llegó 20 barras. Bueno, y tal. Al accidente le echamos el cuento a ver, Marenko. Y a ver, joda. Y tal. Uy, señores y señores. Y a ver, Marenko, me contaron. Me contaron que ayer te mandaste una picada. Y tal. Yo, tal. Joder, Wichotor. Y tal. Le echamos el cuento. Hombre, no seas. Yo me he sentido escuadrado. ¿Qué te vas a dar cuenta? Yo, yo, yo. Se dio cuenta que. Yo, a Marenko, estaba ayer largo. Porque cuando uno no se da cuenta que se le cae un billete de 50. Porque tiene más de un millón. Cuando uno te da cuenta que te faltan 50 mil pesos. Cuando uno no lo sufre. Cuando uno no lo sufre. Cuando uno no lo sufre. Joder, yo, yo me di cuenta. Joder, yo. El taxista le iba a reclamar. Joder, Marenko, no te diste cuenta. Joder, a usted es uno desgraciado. Joder, y Marenko se mamó la. Se mamó la picada de 30 barras. La estaba mandando él mismo. Y que. Primera vez que le doy muela a Lucho Torres. Se la estaba dando él mismo. Oye, tú estabas ahí el día que. Que Abel González tuvo el. Digamos el. El momento ese tan tan estresante con Elvis Crespo. Ah, Lucho. Tú estabas ahí, Lucho. Creo que no. Cuando lo estaba entrevistando. Hablando de autoamor. Ah, claro. Del pajazo en el avión. Sí, sí, sí. Tú estabas ahí. Estaba Abel remotamente. Estaba Abel remotamente. Y le habían dicho al. Creo que al Tim. No pregunten por él. No, el man. El man. Una de las vainas que. Que puso como. Condición. No me pregunten por el pajazo. Que no tocaba ese tema. Pero Abel. Irreverente. Ese man. Creo que. No joda. No. Y. El empresario fue que se mareó. Y el pobre. No, y él también. Oye, te voy a mandar el video. Lo tenemos. Sí. Porque el Tim. Tú lo ves estresado. Peleando con el. Con la manager. Con la manager de. Delby. Sí, eso fue un escándalo. Se lo vamos a mostrar mañana. Sí. Fue fuerte. Sí, eso fue fuerte. Fue fuerte. Fue fuerte. Pero un momento. Pero la manera como él manejó la situación y le dijo, el que manda soy yo. Yo en ese momento vivía. Él estaba en el aeropuerto. Estaba buscando a una hermana tuya y ese día entró desde el aeropuerto. Y yo estaba viviendo en Miami, Lucho, y yo podía decirle a la gente, mi abuelo peleó con Elvis, ¿crees? Era como un punto de referencia. Oye, ¿y tú te acuerdas cuando la muchacha esta, cómo que se llamaba, la que iba los viernes, una señora. Irney. Hermida. Irney tiró una vulgaridad, ¿tú te acuerdas? Claro. El conde de, no sé, el conde Barranquillero. Dice, ¿cómo vas a salir con eso? Pues esa señora tiró una vulgaridad, pero brava, a ver, no se esperaba esa imagen. Alguien le puso la trama. Yo no sé si ella lo hizo a propósito o qué, porque yo te voy a decir algo. Yo recuerdo, mira, es que yo no debería contar eso. Ya yo lo he dicho sin nombre, pero cuando ella trabajaba en Televisa, se demoraban bastante en la maquillada. Y ellas a veces, una de ellas podía ser bastante displicente con mi padre. Yo a veces acompañaba a él a grabar el programa, porque me encantaba. Y de repente le dice, oye, Irney, no hay duda que cuando te maquillasen, te transformes. Tienes otra persona. A partir de ese día esa mujer no lo podía ni ver. ¿Será que lo hizo a Arrede? Bueno, pero ya terminó mal, porque después le prohibieron entrar a la emisora, porque no se podían decir vulgaridades en la radio. De las historias, cuando Lucho estaba en ese momento, cuando un personaje, que ya no está con nosotros en el programa, metió un par de muchachas al programa. ¿Te acuerdas, Lucho? Una muchachita bastante... No, me acuerdo muy bien, porque le pregunta el timbriseño a Pepe Sánchez, ¿cómo estás el corazón? Y a Marenco, como que Marenco, le almorzaste bien. Sí, 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 me acuerdo. ¿Y quién fue el que las llevó? ¿Quién es capaz de hacer algo? ¿El difunto? El difunto. El difunto. Ah, ok, pero el mismo que trajo aquí unas muchachonas. Sí, el que le gusta meter muchachones en todos los lados. Por todos los lados. Por todos los lados, sí. Ese video... A nosotros nos hicieron un patuque aquí, la cosa más increíble. ¿Más tú te salvaste ese video? Oiga, por acá preguntan a Lucho Torres, que si ya por fin le pagó la comisión a su promotor Marenco. No joda, Marenco es... Me decía... Oye, aquí estoy hablando con un man y tal, que te tiene un evento y tal. Mira, pero aparte, que a la comisión... Yo le dije, joda, Marenco, pero tú buscas unos eventos cuando ya me han dado comisión un mes antes. No joda. No, 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 pero... Ey, me debe... Joda, Marenco, yo... Vea, yo compré un billar que estaba teniendo a Marenco. La pregunta del billar que... Marenco coge rabia enjabonando la Toti Vergara, tú sabes. Joda, Marenco cogía, íbamos a jugar y... Perdía. No joda. Y un día se metieron a... Se metieron a unos manes armados al billar. O sea, ese día iban a arrestar a alguien. Se metieron unos manes del Gaula, del Goe. Pero nosotros estábamos en el billar y cuando vemos que los manes sacan la pistola y entrompan al vigilante del billar, yo dije, aquí iban a matar a alguien. Unos seis manes con pistola y mandan a bajar la música. Y yo me tiré al suelo, todo el mundo. Y yo me tiré al suelo, Marcos Tulio, Marcos Tulio, uno de... Ahí Pedrosa y el otro por ahí. ¿Te imaginas si hay una cámara y uno viendo? No, ese día nos tiramos a la mesa y Marenco, que no quería reconocer, dice... Marenco en su día había tenido un tuki-tuki en el corazón. Sí, sí. Un infarto, creo. Sí, había tenido una... Entonces Marenco se tiró. ¡Ey! ¡Ay, yo soy periodista! ¡Ay, mira! Los manes... No se pare nadie y tal. ¡Ay, yo! ¡Ay, me ha pido un infarto! Bueno, póngase aquí, ven en el... Y entonces Marenco en mi mamá gallo porque decía... Lucho Torres se quedó tirado... ¿Y cómo no me voy a quedar tirado con...? O sea, ¿cómo no me voy a quedar tirado cuando unos manes con pistola y se tiran en suelo? Yo me tiro. O sea, yo no me voy a estar eterno. ¡No, que yo no me voy a tirar! Es que uno no sabía, eran unos manes de civil. Y después cuando los manes se llevan a alguien, que estaba al lado de la mesa de nosotros, los encañonan y se los sacan por el cuello encañonado. Cuando van saliendo, viene la policía. O sea, se enfrentaron policía con los de civil. Y resulta que era gaula contra policía, que yo no podía. Y Marenco... ¡Ay, irresponsabilidad! ¡Qué irresponsable! ¡Yo acabo de infartar! Y Marenco... ¡Tú estabas tirado en el piso también! Oye, por aquí nos estuvo visitando Marenco. Y se ve rejuvenecido. Yo tengo una teoría, Lucho. Marenco. Yo tengo una teoría sobre Marenco. Yo creo que él tiene una peladita ahí y así no es... Pero Mateo, ojo que Marenco es casado. No, pero... Tú lo ves, corra nueva, zapatos nuevos. Sí, sí. Se ve, no sé, emperfumado. Y tiene una cuenta en Tinder. Marenco tiene una cuenta en Tinder. Antes ni te podía nombrar Malume. Y ahora te dicen todos los artistas de tendencia de reggaetón. El otro día me dice, hey, quiero un video del Dayane. ¿Cómo? ¿Cómo? Tira. Te va llenando, en serio. Él es al cero. No, pero el medio... No, no sé qué. Y el otro día estaba discutiendo ahí en la 68 con 42 algo. Tú sabes que hay una mesa, hay una esquina de Villar. Ahí iba Andy Pérez a jugar a Villar. Dominó, perdón. Y jugando Dominó, jugando Dominó. Y tal. Y Marenco una discusión. Yo dije, Marenco, porque pensé que estaba discutiendo de Ursula, de Bebo. Pensé que estaba discutiendo de Joder y tal, que no sé qué. Y qué pasó. No, Joder, Marenco. ¿Cómo así? Sí. Joder. ¿Qué tal? Mejor que él. Yo decía, yo estaba discutiendo. Marenco estaba discutiendo que este muchacho, Bad Bunny, era mejor que el Dayane. Imagínate. Hubo una pelea sobre el reggaetón. Él decía que Bad Bunny era más que movía público. Que Adiyanki ya estaba retirado. Que tal, que no sé qué. Pero ya volvió. El hombre volvió, parece. Secuelas de Tinder, Karina. Oye, Lucho. Yo te tengo que hacer esta pregunta. ¿Cómo te fue haciendo la publicidad de aire? Bueno, me fue bien. ¿Te fue bien? Yo creo que... De esa manera atinaron. Atinaron porque yo creo que... Yo llegaba al sur en ese entonces. Lo que yo creo que en ese entonces... No estaba como tan... O sea, no había ese choque... Tan fuerte como ahora. Era nuevo. Era nuevo, era nuevo. Era nuevo. Me dan a mí una suma bastante. Creo que yo no lo había cobrado en mi vida. Yo pedí como para... Absurdo. ¿A los mudos, Rodríguez? Y me dieron sí. Sí, señor. Se la damos. Uy, zona. Como así, vamos a... Bogotá, tal, a grabar. Grabamos cuatro días, grabamos los juegos comerciales. Me llevaron a Bogotá a hacer un video de playa. Imagínate tú. O sea, en un estudio echaron arena, pusieron la playa, pusieron unos paraguas, las luces. Y así engañan a la gente. Yo estaba en playa, pero estaba en Bogotá. Cuando yo llegaba al sur, me decían... Ay, no jodas. Y entonces, si contratan al Cuentahuestro, entonces... ¿Por qué es un cachaco? ¡Dende, joder! Y entonces, yo, afortunadamente... Entre mamá de la deregallo y mamá de la deregallo... Le mamaba gallo a la gente. ¡Va, vente! ¡Ay, que lucho aire! ¡Que lucho aire! Pero si... Si te tocara en esta época la cosa sería... No, en esta época lo piensaba, porque en estos momentos yo... Yo estoy en contra de aire. Sí, claro. ¿Cuánto pagas tú de lucho? Yo estoy pagando casi 300 pájaros. Ah, estás más o menos. Pero vivo solo. Con el periquito. Pero vivo solo. El pájaro, el pájaro. Salgo a las cinco y media de la mañana, regreso en la noche. 300 mil, es demasiado. Demasiado, claro. No, hoy en día en la cita, Lucho, las mujeres hacen esa misma pregunta. ¿Cuánto pagas? Para ver qué trato eres. ¿Qué trato eres? Sí, imagínate. Pagó 300 barras en Villacampestre. ¡Mira una voz! Así es que una voz a las botes. ¡A ratita! No, salió... No, nosotros estamos viviendo en los Nogales y pagamos 300 y algo. 300 y algo que me... Pero todo el mundo me dice que es poco. Sí, no, 300. Pero para estar solo... Porque Mateo paga 700. ¿Guti cuánto paga? ¿Guti cuánto paga? Pero me estoy mudando. ¿Cuándo? 340. ¿Guti paga más que yo? Pero, Gusti, tú estás con... No, pero él tiene familia. ¿Pero en cuál apartamento, Guti? ¿En cuál apartamento paga de los 3? Donde me encuentran después de satélite, ahí. ¿Donde te encuentran qué? Donde me encuentran. Ah, yo estoy... Y yo, y cuando me encuentran después de satélite. Donde me encuentran después de satélite. Ah, te encuentran. Bueno, pero... ¿Dónde vivo? Hoy en día, yo pienso que es injusto que paguemos una energía tan cara cuando hay la opción de... Tú llegas a... Por lo menos, tú llegas a New Jersey y todo es energía solar. Total. En todas partes del mundo, Luis. Y hay empresas de energía solar que están creciendo. Bueno, no sé si tú has ido, pero tu hermana, pregúntale. En España, hay... Claro que... De ciudad a otra, la eólica. Los... Los... Los molinos. Los molinos de viento. Sí, marica. Esa hay nadie. Y eso lo quisieron hacer en la Guajira, ¿no? No, el costo de vida en Valencia es increíble. Eso lo iban a hacer en la Guajira, ¿no? Sí, sí. Sí, el costo de vida en Valencia es increíble. Tenemos viento en la Guajira. Todo ese cordón de la Guajira está acá para aprovechar la energía. Pero no les conviene a los malos. No, no les conviene. Ese es el problema. No les conviene. Oye, Lucho, se nos acabó el tiempo, pero... Ya yo te he dicho que esta es tu casa, que tú puedes venir cuando quieras. Me siento bacano, bacano. Contarse con el Guti y tal. Estos pelados de la producción, el olor a vareta, bacano. ¡Ey, ey, ey! Aguanta, aguanta, aguanta. Mentira, mentira, mentira. Dos semanas de seguido llamándolo burro. Ya, ya, es una premonición. Algo pasa, algo pasa. Una señal, Guti, ¿tú qué sabes de eso? Es una señal, ¿no? Sin comentarios. O un déjà vu. Guti, si a ti te dicen... Cuéntame. Si a ti te dicen ahora, la humanidad se va a acabar. O Guti, te metes un tabaco de vareta y salvas al mundo. Ojo, se acaba el mundo. Dios te aparece, Dios te dice un mensaje que dice, voy a acabar el mundo. Ojo, cuando hablo del mundo, ahí está metido tu mamá, tus hermanos, todos. Ojo, para que sepa bien quién se va a morir. Sí, te estoy escuchando. Contra tu familia, la humanidad, la humanidad. Mateo. Tú la salvas con un tabaco de vareta, con que tú prendas un tabaco y... Se salva, se salva la humanidad. Es una pregunta bastante complicada, pero no. No te sacrificaría. Hundiría el mundo. Darías morir a tu mamá, ¿eh? A la ojo, que tu mamá está allá. Mi mamá está segura de la salvación. El mundo se acaba, el mundo se acaba y Guti no prende el vareta. Señor. Mira, es curioso. No como los oyentes que prenden el vareta. La misma pregunta a Benjamín Gutiérrez, tú le has hecho la misma pregunta. Yo le hice la misma pregunta. No le hemos podido, a la tercera que diga lo contrario. Así es. Él llega y dice, que se muera Andy, ¿quiere? Vas a ser Superman de la humanidad. No quiero ser Superman. Con como que sea Guti estoy bien. Que se acabe el mundo. Que se acabe el mundo. Creo que Lucho, es algo que es un agradecimiento. Gracias a Lucho y al combo de satélite, aprendí a responder preguntas bastante incómodas. Oye, yo pensé que yo decía, aprendí a meter vareta. Y tú en un momento, te lo juro, tú no te imaginas de esa nave. Yo pensé que yo aprendí a quemar. Yo, Lucho, aprendí a aprender un tabaco. Oye, Lucho, bueno, aquí el hombre se tiene que ir a otro frente. Tengo que encontrarme con Marenco. Sí. Ni autónoma, béisbol, esquina caliente. La esquina caliente, sí. Como Dios, como Dios, no te envidio ni poquito. No, Marenco, como decía el difunto Abel, joda, Marenco no sabe lo que tiene. Así es. Abel decía, yo veo a Marenco y ESPN y tal. Marenco, ninguno de esos manes sabe más que Marenco. No, estamos de acuerdo. Estoy en esa. A Marenco hay que meterle una fachada del carajo, un saco, una vaina, pim, pam. Es cortarle los palos de la nariz. No, pero es que ya se ve mejor. Tienes que verlo, de verdad. Está pulido el hombre. Ese, querer ser el mismo y Marenco. Joda, meterle 10 barras a un psicólogo para que no pueda rabia. Un psicólogo que le diga que la rabia le da. Ah, que le pueda algo. Que no se enoje, que no se enoje. Bota el chupo mucho. Marenco y tal. Ahí estamos aquí en ESPN. No, no estamos en ESPN. Pero, ¿por qué? Es ESPN. Es así, es así. Ya lo llevaron donde pegue yo. Oye, controversial sería el hombre. Oye, me va a votar del programa Lucho si sigues así. Bueno, Lucho, un abrazo para ti. Oye, qué alegría estar en mi casa nuevamente. Bacano, bacano. Tiene que regresar pronto. Tiene que regresar pronto. Vamos a estar volviendo porque, porque de verdad que me siento, me siento en mi casa. Como digo los tres viejitos. ¿Cuántos años tiene? Tengo 87 y me siento de 60. ¿Y tú? Tengo 95 y me siento de 75. Y el otro, ¿y tú? Necesito un descanso. No, para ya de casa, vaya. Y tú, ¿y tú? Tengo 98 y me siento, no jodo y no puedo parar. Oye, gracias, gracias. Gracias a ti, Luis. De verdad que sí, Lucho.